Pues ha sido duro, ha sido duro y sacrificado por ver lo que has visto y lo que ha habido que trabajar. Un agradecimiento y sentirnos orgullosos de haber hecho lo que hemos hecho y de que nos reconozcan. La primera ola y sobre todo el pasear por las calles, no ver a nadie, tener que ver listas de personas que tenían el COVID, compañeros, algunos que se han ido, sobre todo los que se han ido. Ahí se ha ido el momento más difícil. Sí, tengo unas palabras y las tengo anotadas por si acaso me viene el miedo escénico. Sí, sobre todo de agradecimiento.